Muy buenos días, bienvenidos a Primera Línea Televisión, ya dispuestos a arrancar nuestro programa en una nueva semana, programa 106 si no me equivoco, y estamos con, o estrenando mejor dicho, nuevo peinado de nuestro camarógrafo, así que lo vamos a aplaudir. Javier Muñiz que seguramente va a tener en estos días, en estos días lo van a criticar en las calles de Resistencia, críticas en el sentido positivo y también negativo seguramente, vamos a ver qué le dicen sobre su nuevo corte de pelo que está digamos más joven parece, más joven con el pelo corto, está a la moda y con arito, así que vamos a ver qué le dicen las chicas a nuestro camarógrafo y los chicos por supuesto también. Bueno, vamos a comenzar con el programa de hoy, hoy tenemos un programa diferente, vamos a tratar de dejar lo que es neta actualidad de lado después de un fin de semana relativamente tranquilo porque lo que tenemos que decir sí que hubo un corte en el puente Chaco Corriente de gente que se acercó hasta allí para pedir justicia por Maldonado, por este muchacho del sur que está desaparecido hace más de 40 días y que sigue habiendo preocupación respecto de lo que pasó con él y todos, la verdad es que todos queremos que aparezca con vida. Mucha gente que se fue a pasear a Corrientes, otras que debía viajar por distintos motivos a la otra orilla, se quedó varada y a muchos se le terminó el mate y el agua para el mate anticipadamente, así que se tuvieron que tragar una larga cola por varias horas allí en la ruta Nicolás Avellaneda. Bueno, vamos a hablar de hoy decíamos, aparte de contarles algunos temas de relevancia, pero vamos a dejar de lado por ejemplo la política, solo por hoy, solo por hoy porque ya estamos encima de o en la línea final de las elecciones legislativas para, en las cuales vamos a optar por diputados nacionales por la provincia del Chaco, el próximo 22 de octubre, así que seguramente los días que vienen ya vamos a estar hablando nuevamente de esto, pero hoy vamos a presentar como primera nota una nota que tiene que ver con lo cultural, con lo cultural y también con el espíritu, con el alma, un recuerdo importante y una reaparición en escena, de que estamos hablando de un homenaje que va a hacer Chaco Walamba, que es un grupo chaqueño que prácticamente desapareció de escena porque en realidad ellos decidieron separarse después de, la verdad que llenar de satisfacción a las plateas a las que iban dirigidos, dirigidos ellos en sus espectáculos. Falleció en el año 96 Javier Omar Salazar y finalmente a partir de allí la banda se desarmó al año siguiente, este grupo vocal maravilloso de Chaco Walamba, se fue desintegrando de a poquito y nosotros fuimos, estuvimos con ellos porque este 7 de octubre van a hacer un homenaje a Javier Salazar en el Guido Miranda, una gala especial que dicen ellos que va a ser la única, pero nosotros imaginamos porque los escuchamos en el ensayo que tienen muchas ganas de cantar y que tienen muchas ganas de transmitir esto que tiene la gente que tiene este arte de poder trabajar la voz y manifestarla para otros. Estuvimos allí en el ensayo y la pasamos realmente fantástico y este es el material que tenemos para compartir. Este es un grupo que comenzó hace 34 años en la Escuela Secundaria, en la Colegio Nacional y tuvo su época apogeo entre los años 80 y 90 hasta que un día uno de los integrantes tuvo un accidente desgraciado, Javier Salazar y bueno, hace 20 años nos silenciamos transitoriamente y bueno, en razón de un aniversario de Javier, del fallecimiento de Javier, que se cumplía en 20 años, les propuse, me surgió la idea o como quiera llamarla, para que nos juntemos por única y primera vez luego de 20 años para rendirle un tributo, un homenaje, porque en definitiva es su gualamba, su chaco gualamba. El grupo original nace en el Colegio Nacional para los años 82, 83, donde Javier, Jorge y yo realizábamos la secundaria. Termina esa época de secundario de Animar Fiestas Patria, integrábamos también el coro municipal y el coro del Colegio Nacional y teníamos en mente que para llegar o querer llegar a esos sonidos necesitábamos indiscutiblemente otra voz más. Y es así que lo convocamos a Quito, que es el bajo del grupo, lo habíamos conocido en el coro del Colegio Nacional y municipal, mejor dicho, en el coro municipal. Y bueno, y así empezamos a transitar ya en el formato de cuarteto. Bueno, mirá, las expectativas que tiene el grupo es concretamente el reencuentro, el homenaje, el agradecimiento a toda esa gente que nos acompañó en esa etapa tan hermosa que fue este chaco gualamba. Creo que en eso trato de sintetizar un poco todo lo que sentimos. Bueno, y esta segunda nota que vamos a presentar tiene que ver con María Pucheta, titular de la asociación Apostando a la Vida, una asociación que está trabajando conjuntamente con el área de neonatología del Hospital Perrando, tiene su sitio propio. Nosotros contábamos que para el Día de la Madre hicieron una especial reunión para todas las mamás que se encuentran en el lugar, perdón, para el Día del Niño fue, para la mamá y para sus chiquitos. Y están haciendo ahora un Zumba solidario siempre a beneficio de todas estas mamás que por ahí llegan al Hospital Perrando y que no tienen medios para enfrentar esta primera etapa posparto. Como por ejemplo, bueno, todo ese valioso lo que se puede aportar desde todo utensilios que tienen que ver con la limpieza corporal, el aseo, ropitas para los bebés, bueno, una serie de cosas. Ella nos va a contar en esta nota de qué se trata, pero es un Zumba solidario a lo que ojalá todos podamos asistir para poder colaborar y si no asistimos también contactarnos de alguna manera con ella para colaborar en esta inmensa labor que lleva adelante día a día. El próximo sábado 7 de octubre tenemos Zumba, un grupo hermoso que se fue adhiriendo para ayudar a la asociación apostando a la vida. Y dejo bien clarito, a la asociación apostando a la vida es la que organiza este evento. El día 7 de octubre está a las 17 horas, Laguna Arguello. ¿Cuál es nuestro propósito? Que lleven, vayan a bailar un rato y lleven algo, artículo de aseo, ropita bebé, mediecita, chupete, mamaderas pío-pío. Y eso va a ser destinado al anexo de maternidad y a las mamás que tienen los bebés canguros que solicitan estos elementos. Y agradecer desde ya a los profesores que voluntariamente se pusieron a nuestra disposición. Agradecer también el espacio físico, el lugar a Gustavo Martínez. Y agradecer a toda la gente y a ustedes, al periodismo, por acompañarme. Y bueno, que lo esperamos el sábado a las 17 horas, Laguna Arguello. Bueno, estuvimos en el Sindicato de Trabajadores Municipales y hablamos allí, desarrollamos una charla bastante interesante con el padre Rafael del Blanco. Este cura que muchos también consideran sanador, que da sus misas todos los fines de semana o algunos días entre semana también en la vecina ciudad de Fontana y que convoca multitudes realmente. Hablamos de todo un poco con él, hablamos del discurso de la iglesia respecto de los trabajadores, en cuanto a la pobreza también, el discurso este de la iglesia, que últimamente hace bastante mella en los políticos. Y le preguntamos sobre el mensaje político de los sacerdotes para esta Argentina y este mundo que está bastante convulsionado. Sí, digamos, acompañando el caminar del pueblo de Dios en este lugar tan significativo para los trabajadores municipales, ¿no? Me han pedido que venga a darles un mensaje, a hacer una bendición. Y siempre uno de su función, de su lugar, digamos, acompaña al pueblo. Y bueno, lamentablemente, digamos, hay en la sociedad este tipo de situaciones, ¿no? De respeto, de falta de conciencia, digamos, de lo que significa, digamos, una autoridad, un funcionario, ¿no? A una sociedad muy crispada, muy malhumorada y que se manifieste y exprese a veces con situaciones muy violentas que patentan contra la integridad de aquellos que son servidores públicos, ¿no? Porque ellos no están nada más y nada menos que cumpliendo con su función, con su responsabilidad, con su misión, encima de cuidarlos. Bueno, digamos, uno tiene que tomar siempre con mucha prudencia, digamos, sobre todos los datos que vienen, digamos, de los índices del Gobierno Nacional, porque siempre sabemos que, digamos, que el poder de turno da siempre, digamos, la información, digamos, según su conveniencia, ¿no es cierto? Lo que nosotros sí vemos en la franja, digamos, de nuestros barrios, donde están nuestras capillas, donde están nuestras barriadas, sé que la situación no ha cambiado para nada, más bien ha empeorado considerablemente, o sea que la Iglesia tiene su propia lectura y ya lo ha manifestado y lo ha expresado en los sendos documentos de la Conferencia Episcopal Argentina, digamos, que claramente, digamos, denuncia de que hay una situación grave a nivel de la pobreza en Argentina que para nosotros en realidad no nos ha mejorado, sino que al contrario, ha empeorado. Si estás en Resistencia, con la promo Tu Tarjeta en Mi Negocio, podés seguir comprando en 12 cuotas. Consultá en todos los comercios de la ciudad. Tu tarjeta seguro está incluida. Es una acción de CAME, Cámara de Comercio de Resistencia. Auspician, Municipio de Resistencia, Ministerio de Industria, Comercio y Servicios y Chaco. Gobierno del Pueblo. El deporte es un espacio para compartir, crecer con valores positivos y objetivos comunes. Por eso, junto al Ministerio de Infraestructura, estamos trabajando en la refacción de centros de educación física. Además, nuevos polideportivos en toda la provincia. Asumimos el desafío de ofrecer más y mejores opciones para que los chicos crezcan y se desarrollen en un ambiente sano. El deporte integra y te ayuda a crecer. El estado de tu lado. Lotería chaqueña. Ganá seguro. Chaco. Gobierno del Pueblo. Bueno, y continuamos. Y nosotros estuvimos también con el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Zampallo, que es también titular de la FEDMU, que es una federación que nuclea a todos los sindicatos municipales de la provincia del Chaco. Hablamos con él sobre su visita al Papa Francisco. Él nos transmite en esta nota este acercamiento que tuvo con el Santo Padre, que le hizo mucho bien. Y también habla un poco de la actualidad que vive el país, como el tema de la detención del Pata Medina. Este empresario... Perdón, mirá, fue un lapsus, pero en realidad tiene que ver con esto. Porque este sindicalista que se transformó en un empresario con mucho, mucho, mucho dinero. Recuerden ustedes que cuando lo detuvieron le detectaron más de 100 autos, lanchas de gran valor, helicóptero, avión. Bueno, impresionante. Hablamos con Jacinto Zampallo y esto nos decía. A alguno le cayó mal mi presencia en el Vaticano. Decían el diablillo de Zampallo con el sumo pontífice. Y llegué. Llegué, le pedí la bendición para los trabajadores municipales en especial y al pueblo del Chaco. Y le pedí también que me lo bendiga al solileo. Y traje el solileo, que es el Espíritu Santo, representa al Espíritu Santo. Y bueno, fue una experiencia muy importante. Y hoy vino el Padre Blanco a bendecir el sindicato y a lo municipal de acá presente. ¿Por qué Jacinto Zampallo se desprende de la conducción nacional? ¿Por qué Zampallo se desprende de la Confederación General de Trabajo? Porque yo veía, yo sabía todo esto. ¿Y quién no lo sabía? Y bueno, los dirigentes gremiales se enriquecen a costillas del trabajador. Yo estoy dispuesto y expuesto a que me investiguen. El negro, sí, habrá visto mejor. Pero bueno, es que voy a andar como un ciruja. Cuando tengo reuniones importantísimas. ¿Cómo viajó el negro en primera a Italia? Con el transporte de los trabajadores. ¿Y qué me voy a hacer por los trabajadores? Traer la bendición. ¿Qué es lo que quieren? Pero tener estos gordos, no puede ser. No se justifica 100 automóviles. El pata Medina. Tener avión, helicóptero. No, chamigo. Pero bueno, ojalá que Macri apriete a su gente y que descubran a los delincuentes. Un hombre problemático, como es Rossi, le hace bajar a la jueza de falta de tres horas después del problema que había. Se acantonó en la camioneta y tuvo que bajar la jueza de falta de la provincia. Y nuestra jueza de falta de la municipalidad, después bajaron. ¿Y qué hicieron? Que el vehículo de este furgón, que viola todas las normativas legales, vaya preso a domicilio. Al domicilio del ciruja, le mandó. Y a Rossi, no, lo llevo detenido. Dos horas tuve, después ya le vieron a los muchachos que andaban sueltos. Entonces, ¿qué apoyo tiene el inspector de tránsito? Bueno, nosotros contábamos que se aproxima el Encuentro Nacional de Mujeres en Resistencia. Y que la verdad que va a ser algo que va a sobrepasar todos los límites por la gran cantidad de mujeres que tiene previsto llegar a Resistencia. No van a dar abasto los hoteles. Y esto es bueno y nosotros decimos que no sea malo o que no se convierta en malo. Lo dijimos todas las veces que presentamos este tipo de notas. Fundamentalmente lo que queremos es que se respete la opinión de cada uno. Que cada uno pueda opinar, cada sector pueda opinar sin ser agredido por el otro. Ya sabemos que hay posiciones muy delicadas y muy opinables en lo que respecta a este tipo de temas que van a tratar las mujeres. Nosotros hablamos acerca de este encuentro con Gustavo Sisi, que es subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de Resistencia. Le preguntamos no solamente sobre esto, sino también sobre el funcionamiento de los centros comunitarios que posiblemente también van a alborgar a mujeres en esta oportunidad. Nosotros de los 15 centros comunitarios municipales desarrollamos a partir de la nueva gestión municipal del contador Capitanich una participación prioritaria y muy importante, digamos que tomen conciencia los vecinos, que conozcan los vecinos cada uno de estos lugares, que formen parte y que los apropien y a partir de ellos desarrollen todas las actividades municipales posibles. Nosotros abordamos esto con un sinnúmero de actividades desarrolladas por el personal municipal y por distintas organizaciones y asociaciones que vienen dictando talleres, cursos, charlas de las distintas áreas del municipio y de otras también, de otras organizaciones, para que se dé a conocer las actividades de los centros comunitarios y sobre todo que el vecino llegue a estos lugares. Nosotros en este mes de octubre, que se va a desarrollar acá en la Ciudad Resistencia el Encuentro Nacional de Mujeres, estamos acondicionando los centros comunitarios para poder ser lugar de alojamiento de las mujeres que van a participar del encuentro, así que ante la gran demanda de alojamiento que se prevé, digamos, para esta gran concurrencia, preparamos este lugar y otro que se viene trabajando desde la Comisión Organizadora. A modo de excepción, se va a brindar la atención prioritaria a las compañeras mujeres que van a participar del encuentro para poder brindar la atención como se merecen, pero se van a suspender las actividades. Sí, hay un poco más de 50.000 mujeres inscriptas, creo ya, y se disponen del Camping 2 de Febrero, del Polideportivo Villa Don Enrique y no recuerdo otros lugares, pero son los lugares municipales que se disponen para alojamiento de las compañeras después. Hay un sinnúmero de lugares dispuestos por organizaciones sindicales, por organizaciones gremiales, entidades públicas, provinciales, y bueno, todo lo que significa el alojamiento en hotelería, que ya está absolutamente reservado desde hace un mes y pico atrás. Bueno, y continuamos en este caso para contarles que el colegio López Piacentini realiza, por ejemplo, pasantías desde esta época del año y hasta fin de año con los alumnos del último curso de quinto año. La verdad es que nos llamó la atención porque justamente era uno de los reclamos o era el reclamo central de la gente de los colegios que estaban tomados en Buenos Aires, que los chicos no quieren hacer pasantías. En este caso, el colegio se encarga de hacer convenios con algunas empresas y estos hacen una pasantía maravillosa en cada una de las empresas que les servirá, en definitiva, para saber si quieren o no finalmente impulsar o seguir impulsando la carrera que eligieron para su vida o para su futuro. Bueno, nosotros vamos a hablar en esta nota del colegio López Piacentini, pero en este caso sobre la 27 edición de la Feria del Libro en esta institución que se llevó adelante y sobre el particular nos habla Mario Goyoaga, director de la secundaria de este instituto. Es nuestra 27 edición de la Feria del Libro, o sea, somos pioneros en esta actividad y realmente lo que buscamos es la lectura de los chicos. Esto es un trabajo previo que comienza a principio de año y es como que concluye en este evento, que es un evento de los alumnos totalmente. Ellos vienen, tienen dos días para disfrutar, para compartir con escritores. En este momento nos acompaña, está en una charla, está Mempo Giardinelli, está Franco Baccarini, que es un escritor de Buenos Aires, de la editorial de Delvives y otros escritores de la zona también. Sí, totalmente, por eso decimos es la Feria de los Chicos. Ellos la arman. Has visto acá a mis espaldas, ¿no es cierto?, como los chicos de cuarto y quinto año en sus proyectos tienen estas actividades, ¿no es cierto? El día de ayer a la tarde tuvimos toda una parte del departamento de artística, bandas, solistas, teatro, hermoso. Los chicos que están vendiendo los libros reciben una comisión por parte de las librerías que les permite gastos para el año que viene, gastos de la remera, gastos de su promoción y también muchas veces el gasto solidario de aquel compañero que no puede pagarse el viaje de fin de curso. Entonces, entre todos ellos colaboran para eso. El Intendente Capitanín, ¿no es cierto?, con su visita nos ha traído algo que para nosotros es importante y es mantener la forestación de la ciudad. Entendemos y trabajamos con lo que es el medio ambiente. El Intendente nos ha traído una serie de especies con una planimetría a donde tenemos que ubicar nosotros. Lo haremos la semana que viene con alumnos, con la guía de personal de ellos. Pero nosotros, todos los años es costumbre que al comienzo del ciclo lectivo se planta un árbol. Hemos plantado, los que están acá en este patio, hemos plantado en el complejo nuevo de la Avenida Sarmiento, ¿no es cierto?, el Parque de la Democracia. Justo estoy acá con el técnico de Castelli, que me dice que en breve me van a enviar los estudios. Sí, sí, en un rato te tiene que estar llegando la demografía. Bueno, yo le decía a cada gente que vos elegiste que cada chaqueño, viva donde viva, tenga las mismas oportunidades. Vos sabés lo que le hace bien a tu provincia. Este es tu gobierno. Con Réquete Premios, compras, pagás y ganás. Suma chances comprando con tu tarjeta de débito Chaco 24, usando home banking, banca celular y bisetera electrónica ValePay. Podés ganar televisores LED de 50 pulgadas, smartphones, notebooks, tablets y un espectacular Toyota Corolla 0 kilómetro en el sorteo final. Volvió Réquete Premios. Volvieron tus chances de ganar. Nuevo Banco del Chaco. Este es tu banco. Bueno, y venimos hablando de esta campaña de arbolado urbano interesante que desarrolla el municipio de Resistencia. En este caso, se entregaron plantines a los chicos del colegio Primo López Piacentini. Y también les inculcaron, ellos van a ir entregando a los vecinos, pero les enseñaron, digamos, cómo hablar con cada uno de los vecinos para que estos mantengan estas especies arbóreas. De tal manera que Resistencia esté más poblado de árboles. Bueno, nosotros, como ustedes saben, hicimos un relevamiento a través del censo de arbolado urbano. Bueno, el censo de arbolado urbano ya se completó en dos tercios de la ciudad. Esto arrojó un faltante de 36.000 árboles urbanos. En ese contexto, nosotros lo que estamos trabajando es, primero a través de un convenio de compensación ambiental, a través de la empresa Panedile, que efectivamente nos ha donado cerca de, o nos está donando aproximadamente, 44.000 unidades de arborio. En ese contexto, nosotros cerca de 20.000 vamos a incluir dentro de la recomposición del cuadro de árboles faltantes. Nosotros aquí lo que estamos haciendo es entregar aquí en el Colegio López Piacentini 44 árboles, para que efectivamente lo instalen en el cuadrante número 15, que implica la calle Córdoba, Saavedra, Paraguay, Ayacucho, French, López y Planes, Carlos Peregrini, Güemes y La Prida. Y son las variedades Jacarandá, Paraíso Asiático, Falsa Caoba, Lapacho Fresno y Aguaribay. Lo que nosotros vamos a hacer es entregar esto, que es un instructivo de cómo se planta un árbol. La idea es que el establecimiento educativo instruya a sus alumnos, precisamente para que con cómo plantar el árbol, se lo identifique en la georreferenciación que tenemos, o sea, tenemos identificado dónde falta el árbol, entregamos el árbol, se planta el árbol y se apadrina el árbol conjuntamente con el vecino, en el sentido de informarle al vecino, mire vecino, usted debería cooperar con 20 litros de agua por semana, a los efectos de garantizar que la planta crezca. Y en general se generan las condiciones para entregar árboles de un metro veinte, estimativamente. Bueno, y se desarrolló el pasado sábado la segunda caminata nacional por el Alzheimer, que se comenzó a desarrollar el año pasado en nuestro capital, con buenos resultados. Recordemos que todas estas caminatas que se hacen, caminatas aeróbicas y este tipo de actividades físicas, tienen también un costado preventivo, porque durante las mismas se previene a mucha gente y se les da a conocer algunos síntomas que se pueden evaluar para saber si las personas pueden tener esta complicación a futuro. Y prevenir en salud es mucho mejor que curar. Nosotros hablamos con Ana María Pujol y María Martina, organizadoras de este evento, que estos nos contaban respecto de todo lo que movilizaron para que se pueda desarrollar. La caminata, por suerte, podemos realizarla después de unos días de lluvia. Estamos felices porque, bueno, es la convocatoria que esperábamos y decimos que esto lo vamos a realizar hasta que consigamos esa ley que estamos firmando hoy. Y gracias a todos por acompañarnos. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a personas generalmente del 80% a mayores de 70 años, pero también hay un porcentaje de Alzheimer genético. Es una enfermedad crónica, prolongada, discapacitante, porque termina el paciente con una dependencia total y es muy angustiosa para la familia. La verdad que la provincia del Checo cuenta con una ley que fue aprobada hace dos años, van a ser hace dos años. Lamentablemente no está reglamentada, es decir, la ley no se está implementando. Esa ley lo que permitiría y facilitaría es justamente a todas las asociaciones como la nuestra poder ayudar y aportar a la provincia, al Ministerio de Salud, que es el órgano de quien dependería, que es el órgano de aplicación de la ley, el poder aportar la experiencia, el trabajo y la voluntad para poder implementar esta ley. Esta ley lo que tiende es a poder crear profesionales capacitados específicamente sobre el Alzheimer, a generar conciencia, a generar un centro interdisciplinario donde tanto las familias como los profesionales que trabajamos en esta problemática podamos intervenir y aportar ideas. También se podría con esta ley hacer un censo, lamentablemente no hay un censo, no hay un dato específico de cuántas personas padecen esto en nuestra provincia. Lo que pretendemos es con esta junta de firmas, que viene muy bien, gracias a Dios, es poder, hemos pedido una audiencia al señor gobernador, esperamos que nos reciba y con el mayor respeto poder ofrecernos y pedirle que por favor reglamente esta ley. Bueno, y veníamos de contarles qué pasó en la marcha del Alzheimer de la cual participamos y recordemos fundamentalmente que esto tiene que ver con la necesidad de que el gobierno provincial reglamente y se comience a aplicar esta ley que es fundamental para la gente que padece esta enfermedad para que tenga un mejor pasar, un mejor final de sus días en muchos de los casos. Así que a ponerse las pilas y a trabajar en este sentido. Bueno, nos estamos a punto de despedir, pero antes vamos a ver cómo va a estar el tiempo en nuestra capital y sus alrededores. Y lo vamos a hacer como lo hacemos a diario con el informe que nos brinda el servicio de InfoClima. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a InfoClima. Llegamos al día lunes, comienzo de semana estable con el aumento de las temperaturas. Viento soplando del sector sur en toda la franja central, en el norte del país, mientras que en la Patagonia vamos a tener viento soplando del sector oeste con ráfagas, generando áreas de inestabilidad en toda la zona cordillerana y en el extremo sur de la República Argentina. Norte del litoral, cielo parcialmente nublado, inestable en misiones con lluvias y chaparrones. Mínima de 17 y 18, máxima de 26, 27 y 28 grados. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Tengan en cuenta que para más información pueden ingresar a infoclima.com. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bueno, y así llegamos al final de Primera Línea Televisión. Nos estamos despidiendo hasta mañana, por supuesto, pero recuerden que ustedes nos pueden ver a diario. En la sintonía local, el 19 de Giga Red, y también en nuestra página web, las 24 horas del día. www.diarioprimeralinea.com.ar Ustedes ingresan y también pueden ver allí materiales que tienen que ver con la actualidad informativa y materiales audiovisuales. Interesante nuestra página porque lo mantiene actualizado al instante. También pueden escuchar la radio allí y cada media hora estar informado con flashes informativos que nos brinda el servicio de Primera Línea. Nos despedimos. Que tenga usted un muy buen lunes. Nos reencontramos mañana.